¡Wooow! Comienza el partido Brasil vs Colombia, partido muy importante para Colombia porque pues es el partido que nos puede, si lo ganamos, es muy difícil, si lo empatamos, bueno, por lo menos el empate. Nos puede seguir manteniendo ahí en la zona de clasificados y no bajar porque Chile, que venía muy mal, viene recuperando y ahí está, él está ganando Paraguay. No sé cómo quede luego, pero por lo menos él está ganando Paraguay. Va a ser muy difícil porque Brasil es una gran selección, pero bueno, la idea es que podamos hacer al menos, al menos, sacar un punto. Es muy duro, hace seis años Brasil lo pierde, entonces va a ser muy duro, pero bueno, vamos, nunca, nunca, se puede decir nunca. Para los que no me conocen, ah, bueno, puedes seguir en las redes sociales, para los que no me conocen, yo soy Carlos Andrés Valencia. Lo más bonito de YouTube. Elisa Gómez. Y si no lo has hecho, suscríbete ahí a mi canal, dale a la campanita para que te avise cuando hay Madrid al Nuevo y sobre todo el botoncito rojo para que te suscribas. Y si te quieres unir a mi comunidad, adelante. Vamos, selección. Tremenda selección. Vamos, buena. Es pasada, ¿no? Papá, llego un cuadrado. ¡Qué buena! Tire ahí, marica. ¡Ah! ¡Uy! Bien, 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 bien. ¿Cómo no le vas a sacar nada? ¡Hola, mundo! Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Ah! Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Vamos, toro! ¡Porque jo! ¡Vamos, toro! Tecillo, tecillo Uy, le pegó mal, Paqueta Les presentamos Momento de Sabiduría, Carlos Te pongo el mismo culo de zapata Mira, 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 el vivo Y fue el de paraíso y todo Redondito Ha terminado Momento de Sabiduría, Carlos Bien, Colombia, bien Hijo de p*** 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 Es que es muy difícil jugar contra Brasil Que es excelentísimo Más el árbitro, ¿no? Hijo de p*** 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 Hijo de p***